Bueno, vamos a hablar un poco del sector asegurador español, un sector que en los últimos años ha sufrido el impacto de la crisis como no podía ser de otra manera, no es una actividad que esté aislada del resto de la actividad económica de nuestro país, pero que en cambio ha tenido un comportamiento, la verdad, más que considerablemente bueno. Durante todos estos años el sector asegurador ha continuado ejerciendo su papel principal, su rol de tomador de riesgos desde los ciudadanos gestionándoles y distribuyéndoles, ha por tanto ejercido su papel de protector de la sociedad, pero además es que hemos sido capaces con fuertes esfuerzos de eficiencia de mantener empleo, de seguir dando unas buenas tasas de retorno a nuestros accionistas, siguiendo pagando impuestos, hemos sido un agente muy activo en la compra de deuda pública española como inversores institucionales que somos en un momento en el que buena parte de los inversores extranjeros estaban saliendo y no hemos necesitado ninguna ayuda pública, por supuesto no hemos abierto ningún informativo. Yo creo que todos estos valores unidos dan buena a prueba de ese comportamiento óptimo que ha tenido el sector asegurador durante estos años. Y ahora ya estamos comenzando una senda de recuperación en el que nuestro principal objetivo tendrá que seguir siendo el diseño de productos adaptados a las necesidades de nuestros clientes. La sociedad española es una sociedad con una tendencia demográfica claramente definida, en el que el envejecimiento de la población nos va a someter a nuevos retos y las aseguradoras tendremos que ser capaces, incluso en un escenario macroeconómico tan exigente como el que tenemos en este momento, con una curva de tipo de interés tan baja, como decía, ser capaces de diseñar productos fácilmente entendibles por nuestros clientes y que puedan servirles para completar sus pensiones públicas. Necesitamos para el futuro tener una capa de la sociedad ampliamente mayoritaria que serán los mayores con capacidad para consumir y poder seguir generando crecimiento económico y esto va a depender en buena parte de cuánto de hábiles seamos a la hora de diseñar esos productos complementarios. Es verdad que cualquier sociedad necesita tener una cierta conciencia en cuanto a los efectos que se nos avecinan derivados de esta tendencia demográfica, pero necesita sobre todo tener conocimiento financiero suficiente para poder valorar qué tipo de productos necesita y qué tipo de productos está comprando. En este ámbito, en el de la educación financiera, el sector asegurador español está cada vez más comprometido, estamos pendientes únicamente de la firma del convenio con el Banco de España y la CNMV para involucrarnos en los programas de educación financiera y el próximo mes de octubre, en el Día de Educación Financiera, esperamos tener alguna novedad que ofrecer a nuestros ciudadanos.